¡Bueno chivales! ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal de Tito Church Es increíble el apoyo que le disteis al vídeo anterior de jugando GTA V sin romper las leyes Fue increíble porque no me esperaba que os molara tanto Y hoy chicos vamos a seguir con una segunda parte de esto de GTA V sin romper las leyes que creo que está guay Mucho me dijiste en el anterior vídeo de que no podía conducir porque no tenía carnet el coche Y es verdad ¿Quién me confirma que tengo el carnet del coche? Nadie, nadie me lo confirma, pillé el coche sin... Así que hoy chicos el objetivo es pillarme el carnet del coche, o sea sacarme la licencia e ir a por un coche Todo sin romper las leyes, respetando todo y obviamente para sacarnos el carnet hay que respetar todo ¿Vale? Así que bueno, primeramente no tenemos coche, tendremos que ir andando o en taxi Y segundo tendremos que comprarnos un coche para así pues, pues bueno, conseguir un coche y ya, y ya, y ya no me... No, no, no se puede quejar más nadie Así que chavales, 15.000 likes para seguir con esto de GTA V sin romper las leyes Proponedme ideas muy importantes porque bueno, saco muchas ideas de vosotros que sois los putos amos Así que nada, suscríbete si no lo estás y vamos a jugar GTA V sin romper las leyes Bueno chicos, estamos aquí, estamos aquí, importante, importante A ver, tenemos que ir hasta esta zona chavales, que es donde está la universidad y donde se saca el carnet del coche ¿Vale? Está a la izquierda más o menos, pero bueno, tenemos que ir respetando todo Vamos a ponernos en primera persona porque tengo que ver Vale, está en rojo, está en rojo para los peatones Vale chavales, eh, tenemos que ir, eh, madre mía tío, es que esto se ha vuelto una locura Estamos haciendo ahora las cosas, eh, súper bien Y bueno, veis que todos los coches son totalmente, eh, reales La verdad es que me sorprende lo que ha hecho GTA, ¿no? En plan de, de, de todo el tráfico tiene puto sentido, tío Todo el tráfico respeta las, es que me quedo flipado ¿Ves? Esa ha girado para la derecha, ¿vale? Aunque aquellos estén en rojo, pero para girar para la derecha, si no hay peligro Puede girar para la derecha según las, las reglas de conducción de Estados Unidos Pero bueno, ¿esto se va a poner en verde o qué? Mira, mira, la gente esperando, tío, pero ¿por qué hay tanta gente? Ahí, mira, 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 ahí está, en blanco No sé por qué, por qué se pone en blanco, la verdad Creo que he cambiado el tráfico de los santos Y ahora el tráfico de los santos es mucho mayor, ¿vale? O sea, hay muchos más coches en los santos Para que sea más difícil respetar las señales de tráfico Y más difícil no chocarme con nadie Así que bueno, esto puede estar muy guay, chavales Así que bueno, aquí estamos, ¿no? Andando, loco A ver cuánto queda, vale, está aquí al lado ya En la siguiente calle está aquí al lado Me acuerdo que hicieron un vídeo de cruzando el mapa de GTA V andando Y tardaron como tres horas o por ahí, yo qué sé A ver, chavales, todo el mundo hemos cruzado alguna vez Una carretera, aunque no haya paso de cebra Está mal, ¿eh? Está mal, no estoy diciendo que lo hagáis Pero, joder, es que no hay paso de cebra, tío, ¿qué hago? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien Pero nos tiene que cruzar O sea, cuando no hay paso de cebra, ¿qué hacemos, tío? Como veis, arriba a la izquierda pone que la licencia especial No tenemos ninguna, eso quiere decir que no tenemos el carnet del coche, ¿vale? Aquí es con este mod, sí que nos dicen si tenemos el carnet o no De hecho, ahora, si pillamos un coche, nos seguiría la policía si nos ve, ¿vale? Porque no tenemos el carnet de conducir Esto también sirve para tener trabajos No sé si os gustaría que hiciéramos algún trabajo En plan, en esta serie Que no es una serie como tal de una historia Sino que es probando mods de vida real Pues bueno, ya me decís Pues bueno, chicos, hemos llegado A ver, esta es la plaza de la universidad ¿Vale? Esta gente está aquí todo tirado Esta es la universidad, ¿vale? Que donde podemos aprender, pues, una carrera, ¿vale? Vale, entonces allí es donde nos podemos sacar el carnet Así que voy a ir corriendo Que nos cierran, tío Que nos cierran corais A ver, presiona E para comprar una licencia Vamos Examen de autoscuela ahora ¡Hostia! Examen de autoscuela Me pone la nota que tengo, ¿vale? De momento tengo un 67 Me he montado encima del bordillo No me he dado cuenta Estaba leyéndolo de abajo Vale Tenemos que sacar No sé lo que tenemos que sacar, la verdad Vale, voy a ir para la derecha Ahí está Este carril era solo de la derecha Vamos tranquilo, vamos tranquilo, chavales Vamos tranquilo, vamos tranquilo Vale, no sé hasta cuándo el conductor me dirá ¡Ey, tío! Lo tienes, ¿sabes? ¡Ey, ey, ey! ¡Hostia! Espérate, espérate Esto está muy pegadito, ¿eh? Aquí no se debería de conducir Ese coche le han dado un golpe Tío, me van a dar en el coche Y me van a dar en el coche Y yo no quiero, ¿eh? Me van a dar en el coche Y yo no quiero A ver, va, ¿eh? Hostia, es que da todo el pego De coche de autoescuela, ¿eh? El maldito taxi, tío A ver, ¿está conmigo El profesor de autoescuela? Es que no... ¡Ah, míralo! ¡Míralo, Jonathan! Vale, chicos Lo estamos haciendo bien No me jodas, ¿eh? Conductor de autoescuela Llevo dos minutos Que... ¡Eh! Get back on the road Que dice que... ¡Eh! ¡Están verdes para mí! ¡Eh! ¿Esto qué? Profesor de autoescuela Mi culpa no era, ¿eh? ¡Ah, espérate! Que tengo que conducir ¡Dos horas! O sea, dos horas Dentro del juego, tío Ah, vale, vale Me queda una, creo Vale Eh, eh El BMW este ¿Qué va a hacer? Vale, está respetando No, es que no debería De haberse parado El de aquí tiene un stop, tío O sea, debería haber parado aquel Pero bueno, yo es que... Mira Me saqué el carnet De conducir con 18 años Allá Por el año... Hostia, ¿qué año era? 2014 BMW este no sabe conducir muy bien Parezco yo... Parece él el de la L, tío No me jodas Eh, esto es un stop Voy a girar para la derecha Otro stop Ese se salta al stop ¿Veis? ¡Ese se salta al stop! Con el Lamborghini que me lleva Vale, pues nosotros no nos saltamos nada ¿Eh? ¿Good job me está diciendo? ¿Qué está diciendo? De momento no me he chocado, ¿eh? El coche está como nuevo No me jodas Vale, está en verde Vale, vale, ¿eh? Eh, conductor de autoescuela Bueno, conductor no, profesor, ¿no? Mira, mira, mira Vamos a ir para la izquierda Mierda, se ha puesto en rojo ahora, tío Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada A ver cuánto queda Eh, ¡eh, no! Debe la hora, tío Vale, menos mal A ver, dentro de lo malo Dentro de lo malo A ver, más sospechoso ¡Bien! ¡Hora buena! ¡Ahí está! Licencia especial Me han dado la licencia especial de taxi Por lo tanto, ahora sí que podemos ejercer de taxista, ¿vale? El problema es que, que bueno Eh, esto era como la licencia del coche, ¿no? De taxi como tal Porque, eh, la de taxi necesitas otra Pero bueno Tenemos el carnet del coche Hemos hecho el examen de autoescuela Lo hemos cumplido Lo hemos hecho bien Creo Aunque hemos sacado el móvil al final Me creía que me había suspendido Porque justo he sacado el móvil Y ya dice, venga, adiós Pero no A ver, ahora El problema es que tengo A ver, voy a sacar el mapa Tengo que comprarme un coche Y el, la, o sea La, el concesionario está aquí Y para ir allí No veas Así que, vale Voy a estar aquí en la autoescuela O sea, en la universidad, perdón Y voy a, eh, pillar un taxi Tío, tengo que pillar un taxi Porque andando no pienso ir, ¿sabes? Vale, vamos Para allá, ¿eh? O sea, todo real, chavales Como lo haríamos en la vida real Me habéis dicho también Que hiciera un vídeo de Jugar a GTA V Como un día normal en mi vida, ¿sabes? Pero, pero bueno Eso es más difícil Porque yo en mi día a día Pues, no sé Hago, pff Voy al gimnasio Bueno, sí, en verdad Podemos, podemos hacerlo Podemos hacerlo En el siguiente vídeo Si veo mucho apoyo en este Haremos eso, ¿vale? Eh, a ver el taxi Joder, se ha puesto En la acera del frente, tío El taxi me acaba de dejar Aquí En la calle De las tiendas De lo, de Santa Mónica Gracias, taxi Gracias Si no fuera Porque tenía que ir aquí Subnormal Bueno El taxi me ha dejado Y estamos aquí Estamos en el concesionario Hombre, me ha dejado Me ha dejado Joder, me ha dejado en el carnet del medio Es que Los taxistas ya no respetan nada, tío Vamos para allá Vamos para el concesionario Bueno, me voy a comprar un coche Obviamente Real Y ya con eso Chicos Eh, os he cumplido, eh Os he cumplido Me he sacado el carnet del coche Voy a pillar ahora el coche Voy a respetar todas las fucking señales O sea que Todo, todo, todo En un concesionario, eh Comprando el coche En un concesionario, eh Ni con el móvil Ni nada Que es un poco falso No, voy a un concesionario Y compro el coche Todo real Mira, a Rosalinda Le voy a comprar el coche ¿Qué pasa, Rosalinda? ¿Cómo estás? A ver Eh, vamos a comprar un coche También realista Creo, ¿vale? Vamos a comprarnos, no sé Un deportivo Pero que no sea el deportivo Deportivo de la hostia ¿Sabes? Sino un deportivo Que tú digas Hostia, pues está guapo, ¿no? Vale, vale Empiezan, empiezan los coches Vale, un Subaru A ver Aston Martin Tío, es que un Aston Martin Los Aston Martin valen Un McLaren Mis cojones Mira, eh Hostia, chavales 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 Ojo, eh Espera tu momento Porque acabo de pensar Que este coche Nos serviría también Para trabajar Como conductor de Uber O de Cabify De eso, ¿vale? De conductor de Uber Yo creo que este coche Va a ser clave Además un Mercedes, tío Y no vale muy caro, ¿eh? Vale 116.000 Los demás valían Un 800.000 por ahí Así que me voy a pillar Este, ¿ok? Eh... Bueno, vamos a probarlo Porque es realista Probar un coche Antes de comprarlo, obviamente Vale Este coche Me gusta Ok, chicos Vamos para allá En el siguiente vídeo Intentaré Instalar un velocímetro Y lo de las luces Intermitentes, ¿vale? Porque yo creo que eso Le dará un toque increíble Vale, pues chavales El coche me mola, ¿eh? El coche me mola Es grande Es elegante Sirve para todo Así que yo creo que es Perfecto Confirmamos Me lo llevo Así que tenemos Nuestro primer coche Chavales En esta maravillosa serie De jugando GTA V Sin romper las leyes No hemos comprado Un coche Sin romper las leyes Ya visteis que en el anterior vídeo Gané mucho dinero En la bolsa Eh... Esta vez En este Pues me he sacado El carnet de conducir Y hemos sacado Un coche GG Hemos completado Un vídeo De vida real En GTA V Se ha hecho de noche Ha sido real también ¿Vale? Ha pasado el día Normalmente Siempre dejo que todo el vídeo Sea de día Pero hoy no Espero que os haya gustado Mucho el vídeo También os propongo Varias cositas Como en el siguiente episodio Poner un velocímetro Poner que tengamos Que llenar el tanque de gasolina Eh... Cosas así ¿Vale? Puede molar bastante Y nada Vosotros tenéis un trabajo Que vuestro trabajo Es básicamente Ya sabéis lo que es ¿No? Dejad un pedazo de like Y suscribíos a tope Así que chubales Espero que os haya gustado GTA V Sin romper las leyes Un besazo Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!